Dice, sea la población 1, 5, 7 1, 5, 7 Imaginaos 3 jugadores de baloncesto 1, 2, 3 números Bueno, el 1 no lo puedo llevar Escriba todas las muestras de tamaño 2 Pues yo puedo coger una muestra El 1 y el 1 El 1 y el 5 El 1 y el 7 El 5 y el 1 El 5 con el 5 El 5 con el 7 Y puedo coger El 7 con el 1 El 7 con el 5 Y el 7 con el 7 Yo he escrito todas las muestras de tamaño 2 Ahora me piden mediante muestreo laboratorio simple Y calcule la varianza de las medias muestrales ¿Qué? La varianza de las medias muestrales O sea, la varianza de las medias de las muestras Cada muestra tiene una media Yo no Pero la media de 1 y 1, ¿cuál es? 1 no 1 más 1, 2 Entre 2, 1 1 más 5, 6 Entre 2, 3 1 más 7, 8 Entre 2, 4 5 más 1, 6 Entre 2, 3 5 más 5, 10 Entre 2, 5 5 más 7, 12 Entre 2, 6 7 y 1, 8 Entre 2, 4 12 Entre 2, 6 Y ahora viene la tablita mágica ¿Cómo se calcula la varianza? ¿No la has explicado? Una tabla Tú coge los números que puede dar Si me piden muestreo laboratorio simple, ¿qué hago? No, en este caso, si este es un tipo de ejercicio que pone Que haga toda la muestra de tamaño 2 Por el muestreo laboratorio simple Es decir, todas las posibilidades que hay De mezclarse los números Y ahora me puede dar Me puede dar Me puede dar 1 Me puede dar 3 Me puede dar 4 Bueno, ahí es la variable que estoy estudiando en este caso Me puede dar 1, 3 4, 5, 6, 7 Y ahora pongo cuántas veces aparece cada una Eso se llama la frecuencia absoluta Por ejemplo, el 1 aparece Una vez El 3 aparece Dos veces El 4 aparece Una, dos veces El 5 aparece Una vez El 6 aparece Dos veces Y el 7 aparece Una vez Y ahora se hace en dos columnitas X, Y por F, Y Es decir, voy a multiplicar esto por esto 1 por 1 1 3 por 2 6 4 por 2 8 5 por 1 5 6 por 2 12 7 por 7 49 Porque he puesto aquí 7 Si es 1 7 por 1 7 Y lo sumo Esto me da 1, 6, 7 8, 15 20 32 39 Bueno, pues la media Que me hace falta para después Es La suma de esto Partido de la suma de estos números ¿Cuántos números hay? 1 y 2 3 y 2 5 6 7 8 9 Pues la media sería 39 entre 9 4,33 Periodo Y voy a poner 4,33 Y para hacer la varianza Se hace una columna Que es X al cuadrado Por F Y Que yo como hacen un solo Para que voy a hacer X al cuadrado Multiplico esta por esta Pues esta X, Y, X, Y Y al cuadrado Por F Y 1 por 1 3 por 6 18 4 por 8 32 5 por 5 25 6 por 12 72 7 por 7 49 197 O la varianza tiene esta fórmula En la suma de los X, Y al cuadrado F, Y Partido de la suma de los F, Y Menos la media al cuadrado Sería la suma de esta columna 197 Entre 9 números que hay Menos 4,33 al cuadrado Pero me piden la varianza Sería 3,14 Uy, da pi Que casualidad Bueno, casi pi Algo parecía pi La división trípica Si, si os piden la división trípica Vos hacéis la raíz Y da 1,77 Más o menos Todo un tipo de ejercicio Que es que Están siempre igual En el caso de la media al carajo